Ella Para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Me llamas, para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor, no queda nada. Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor.